Hola, soy Cristian Merelo, soy surfista profesional de acá de Pichilemo, vivo camino a Puntelobo y la verdad que el surf es mi profesión, yo me gano la vida surfeando, el surf me ha dado mucho, conozco a todo el mundo por el surf y ahora estoy dedicado a la ola grande, la verdad que es una profesión muy entretenida y estoy muy contento. Mis auspiciadores son Bilabon, Monster, Kuchi, eso. Mis logros deportivos son, los más importantes son que he salido campeón nacional en 2008, después me dediqué más a surf de la grande y en el 2010 salí campeón del mundo en una fecha que hubo acá en Puntelobo, la verdad que estuve entreteniendo ese campeonato porque vinieron los mejores suscriptos a la grande acá y pude ganar acá y ha sido mi mayor logro hasta ahora, de hecho que siempre lo recuerdo y la idea es poder seguir cumpliendo mi objetivo, dentro de mi objetivo es superar la ola más grande de mi vida acá en Chile y también volver a ganar este ceremonial para poder competir en otras fechas del circuito mundial. Mi último viaje, hace 12 semanas todo en Costa Rica, la verdad que conozco a casi todo el mundo surfeando y estos dos últimos años he estado enfocado en explorar ola en mi país, conocer el potencial que tenemos acá, creo que tenemos un montón de olas increíbles, tenemos un mar que siempre hay olas, hay constantes marejadas, tenemos mucha rompiente y estoy como enfocado 100% en surfear acá porque creo que el lugar es maravilloso, estoy muy orgulloso de ser chileno, está muy poco fotografiado, muy poco filmado y creo que es una oportunidad muy grande, así que no la voy a dejar pasar y viajar y ya está todo hecho, así que estoy enfocado 100% en Chile y dedicándome a hacer expedición y todo eso. El problema de los residuos en el mar, yo creo que a nivel mundial es un problema grave, ya que necesitamos hacer algo, yo creo que ya es hora de ponernos la fila, de crear conciencia con el tema de la basura, creo que cada uno tiene que empezar en sus casas, a reciclar, a botar menos desechos para poder tener una vida más saludable y también las nuevas generaciones puedan disfrutar como nosotros estamos disfrutando porque esto se está yendo a pique, creo que es un problema a nivel mundial y nosotros en nuestra ciudad de Pichilemos necesitamos un cambio, necesitamos empezar a reciclar, empezar a cuidar nuestra basura, a ser más ordenados, nosotros estamos en el ojo del mundo porque el tema de la ola y la cantidad de visitantes que llegan cada año, entonces necesitamos tener esta iniciativa, necesitamos reciclar. Mando un saludo a la gente de CERFANCLEAN, la verdad que estoy muy contento de que ustedes estén acá, estén tratando de darle información a la gente acá que vive en Pichilemos porque realmente la necesitamos, yo soy muy consciente de lo que tenemos que hacer, pero mucha gente acá necesita tener más información del tema, saber un poco en qué consiste el tema del reciclaje, en cuidar el medio ambiente, así que los felicito y qué bueno que están acá en Pichilemos. CERFANCLEAN CERFANCLEAN ¡Gracias! 1 3 2 1 1 1 1 1